Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 357 del podcast Marketing Digital Día a Día. Un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocio. Hoy vamos a hablar de un nuevo formato publicitario que está llegando a Google y es la publicidad en formato audio. Te contaré qué es y cómo puedes empezar a utilizarlo. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero recordarte que tenemos a TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, que está ahí para ayudarte, formarte en todo lo necesario, habilidades digitales de negocio, de negocios online y de Marketing Digital. Si quieres más información puedes visitar nuestra web techdi.education, te dejo el enlace en la descripción. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Llega la publicidad en audio a Google. Fijaos que todo lo que es el consumo de audio está creciendo enormemente. Podcast, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente es el único formato de contenido que te permite consumirlo mientras estás haciendo otra cosa. Y esto desde el punto de vista de Marketing y Negocio nos da unas oportunidades increíbles, porque no es necesario que el usuario esté frente a una pantalla prestando atención, sino que podemos impactarle en cualquier momento de su vida, de su día a día, cuando está yendo al trabajo, cuando está conduciendo, cuando está haciendo deporte, cuando está sacando al perro, en miles de ocasiones. Por lo tanto, el audio es el complemento de Marketing Perfecto para el resto de campañas digitales. Fijaos, según un reciente estudio en Estados Unidos, se proyecta que en 2020 ya va a haber más usuarios de audio digital que de radio por primera vez en la historia. Pero, claro, Google está viendo las posibilidades que hay en todo esto y ya desde hace tiempo. De hecho, fijaos, toda la parte de podcasting en Spotify ya tienen abierto un formato publicitario. De momento es limitado, no está abierto a todo el mundo, pero en no mucho tiempo prácticamente cualquier empresa podremos poner publicidad dentro de Spotify, donde, por ejemplo, hay podcast muy de nicho y será muy interesante poder poner ahí anuncios publicitarios o anuncios de contenido, píldoras de contenido para llegar a determinada audiencia. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, es un formato que permite que en cualquier momento consumas todo esto contenido. Bien, para ello Google ha creado una herramienta, ¿no? La herramienta se llama Audio Mixer y básicamente es una herramienta donde puedes crear todos estos anuncios en audio. Te voy a dejar un enlace en la descripción donde vas a ver más información de cómo acceder a esta herramienta, cómo crear un anuncio y visualmente cómo aparece, ¿no? Porque además una cosa interesante es que estos anuncios los puedes complementar con alguna creatividad visual, porque muchas veces también el usuario a lo mejor no solo lo está escuchando, sino lo está viendo. Entonces, de alguna manera estamos generando ese doble impacto, impacto auditivo e impacto visual. Soy un gran convencido que todo lo que es el marketing con el audio está a día de hoy todavía muy infrautilizado por la mayor parte de empresas y es un mercado totalmente creciente. Pensad también, cada vez más utilizamos la voz para hacer cosas en casa. Por ejemplo, si tienes Alexa o muchos dispositivos, ya va con conexión por voz. Le dices al televisor, enciende la tele. O a un teléfono móvil le dices que te diga, oye, hazme esta búsqueda, por ejemplo, ¿no? En lugar de ir ya y hacer la búsqueda. Y fijaos, aquí os podéis estar preguntando, bueno, Juan, pero ¿cómo puedo empezar desde mi empresa a tener una incursión en el marketing con voz para empezar a llegar a mis clientes? Fijaos, yo os diría que la forma más sencilla es a través de un podcast. Los podcasts todavía son muy pocas las empresas sobre el total, que tienen una estrategia de podcast y es uno de los canales, entre comillas, más sencillos de crear, que no quiero decir que sea fácil, pero son más sencillos y menos costosos, ¿no? Porque crear un podcast no tiene ningún coste. Para crear un podcast, como este que estéis viendo, al final, ¿qué necesitas? Lo primero, necesitas tu voz, ¿no? O una voz, alguien de tu equipo, de tu empresa, ¿no? Necesitas grabar ese audio. Eso lo podemos hacer con un teléfono móvil. Puedes comprar un micrófono chiquitito, que hay micrófonos en Amazon, por 10 euros y ya directamente grabar tu voz. Te creas un canal en plataformas como iVoox o SoundCloud y lo conectas a Spotify para emitir tu podcast en Spotify. Todo esto es gratuito. Spotify, iVoox no te van a cobrar por crearte estos canales. Son totalmente gratuitos, ¿no? Por lo tanto, aquí fijaos que ya tenemos una gran oportunidad para llegar a la audiencia. El siguiente paso es que tengas claro, definas cuál es tu estrategia de contenidos para este podcast. Es decir, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué va a ser? ¿Un podcast donde vas a hablar de noticias del sector? ¿Va a ser un podcast donde entrevistes a profesionales de tu sector? ¿Va a ser un podcast donde compartas experiencias? ¿Va a ser una mezcla de todas estas ideas? Ahí lo tienes que decidir tú, al igual que decidir la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia ideal? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por día? ¿Una vez al mes? Bueno, ahí también tienes que decidir tú. Yo desde mi punto de vista te diría que como mínimo un podcast a la semana. Como mínimo. Si puedes alguno más, bueno, pues puedes probar, ¿no? Pero mínimo un podcast a la semana. Y esta parte, al final, lo que te ayudará es empezar a entrar en el canal de audio. Es una estrategia también que tienes que tener paciencia como la mayor parte de estrategias de marketing que no son publicidad. Es decir, no es que empecemos hoy a hacer el podcast y en un mes tengamos miles de usuarios escuchándonos, nos esté llamando la gente para comprar nuestros productos. No, esto no sucede. Hay que ser realista. Esto es una estrategia a largo plazo. Entonces, intégrala en tu día a día o en tu semana a semana como un hábito más. Oye, todos los jueves a las 7 de la tarde voy a grabar un podcast sobre este tema. Y vete haciéndolo, vete haciéndolo, vete haciéndolo, vete haciéndolo. En mi caso, como sabéis, el podcast es diario. Es de lunes a viernes. Es un podcast basado en noticias de actualidad sobre el mundo del marketing digital y los negocios online. Pero ese es mi formato, ¿no? Donde mi formato además son podcasts en torno a 7, 12 minutos normalmente. Hay otros podcasts que son de 2 horas, otros de 40 minutos, otros de 3 minutos. Es decir, no hay una cosa bien hecha o mal hecha en este sentido, sino que tú tienes que decidir el formato. Pero algo muy importante es que lo decidas ya y empieces a trabajar el podcast, el marketing del audio en tu negocio. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast marketing digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a seguir y accederás a más de 1.400 podcasts publicados. Y diariamente estaré contigo compartiendo novedades, ideas y todo aquello que te ayude a mejorar profesionalmente, que te ayude a mejorar tu presencia en internet, de tu marca, de tu empresa, de tu proyecto emprendedor. Recordarte, visita la web de nuestro instituto de TechD, techd.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.